La educación es un instrumento básico que abarca distintos ámbitos de la vida cotidiana. Las personas aprendemos y nos educamos a lo largo de nuestra existencia, de forma que la ciudad puede pasar de ser un simple escenario de la educación a convertirse en un agente educador. Ser ciudad educadora es un proyecto que implica lo colectivo y lo público y busca integrar la educación como un fenómeno eminentemente comunicativo, estableciendo cambios en la conducta y los comportamientos de los ciudadanos como objetivo colectivo. Este proyecto busca la interrelación entre los procesos formales, enseñanza arreglada, escuelas universitarias y no formales, educación fuera de la enseñanza arreglada. Ser ciudad educadora es un compromiso que el Ayuntamiento de Molina ha asumido completamente, que ha de ser necesariamente compartido con toda la sociedad, significa la incorporación de la educación como medio y como camino hacia la consecución de una ciudadanía más culta, más solidaria, más libre, siempre contando con la participación de los agentes sociales y educativos de nuestro municipio. Las ciudades educadoras trabajamos para que la educación sea eje transversal de todas las políticas locales, tomando conciencia y reforzando el potencial educador de las actuaciones y programas de educación, salud, medioambiente, urbanismo, movilidad, cultura y deporte. Apostamos por una democracia participativa, donde cualquier ciudadano puede intervenir en las decisiones adoptadas por las autoridades políticas y sociales y que afectan a los asuntos de la colectividad. Es un proceso que enlaza necesariamente a los sujetos y a los grupos. Los presupuestos participativos son un mecanismo por el cual la población define el destino de todo o una parte de los recursos públicos que involucran activamente a la ciudadanía en la priorización del gasto y de los recursos públicos, actuando como agentes educadores. Este compromiso adquirido de nuestro municipio de Molina de Segura se plasmó ya en la adhesión a la Asociación de las Ciudades Educadoras del Ayuntamiento en el pleno de fecha 19 de diciembre de 2011, asumiendo así los principios de la Carta Ciudades Educadoras. Continuamente, además, nuestro municipio está inmerso en actividades educadoras y educativas entre las que podíamos destacar las siguientes. Un programa menú saludable de los comedores escolares de todos los centros educativos del municipio. Un programa educativo como Salud 510, proyecto transversal realizado desde las concejalías de salud pública y deporte, educación, para evitar sedenterismo y problemas cardiovasculares y de obesidad en los menores. Este programa se realiza durante todos los cursos escolares. También proyectos europeos, participación del Ayuntamiento de Molina y los centros educativos con otros países, interactuando con las nuevas tecnologías. Uno de estos proyectos dio como resultado la elaboración de unos códigos QR de lugares de relato novelados del municipio, recogidos en la obra de nuestro escritor Paco López Mengual, que además han sido incluidos después en el mapa turístico de Molina de Segura. También programas de educación vial dirigidos a todos los escolares del municipio. El Camino Escolar Seguro y Saludable, que es un proyecto multidisciplinar del Ayuntamiento de Molina a través de las concejalías de Educación, Seguridad Ciudadana, Vía Pública, Participación Ciudadana y Movilidad. Además, dicho proyecto tiene un objetivo claro, que es facilitar que el alumnado y quienes lo acompañan puedan desplazarse a los centros educativos, caminando individualmente y en grupos, de manera autónoma, saludable y segura, contribuyendo así a conseguir una movilidad más sostenible en nuestro municipio. Por tanto, se pretende formar una red de itinerarios practicables o adaptados que garanticen un desplazamiento caminando seguro, reducir así el número de vehículos privados que trasladan a los alumnos a los centros educativos, promover ir caminando al centro y además, lo más importante, fomentar la autonomía. La importancia de este proyecto innovador es la incorporación, la colaboración y la consulta de los actores directamente implicados, que son padres, vecinos, alumnado, AMPA, profesorado. También tenemos otra serie de programas, programas de medio ambiente, de sensibilización sobre el consumo de agua, sobre el reciclaje. Y para finalizar, me gustaría además resaltar que la ciudad de Molina de Segura, junto con el resto de ciudades educadoras de la AIC, Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, compartimos un objetivo común, que es ser ciudades más educadoras para un mundo mejor.